Muy buenas a todos, les doy una cordial bienvenida a nuestro canal y un saludo especial a todos nuestros suscriptores. Por acá les habla Rolando Cabrera y hoy les voy a presentar un video de práctica con las 100 preguntas que usted se tiene que aprender para el examen de ciudadanía americana. Hay una pregunta que puedes estar haciéndote en este momento. ¿Lo podré hacer en español? Bueno, existen dos excepciones las cuales una persona residente puede hacer este examen completamente en español. La primera es tener como residente 15 años y tener 55 años de edad o más. Y la segunda excepción es tener 20 años como residente y tener 50 años de edad o más. Si tú estás dentro de esta calificación, cuando llenes la forma N400 para la ciudadanía de los Estados Unidos de América, tienes que buscar la casillita, marcar que tú calificas para esa excepción y cuando vayas a la entrevista te lo van a hacer en español. Muy bien, espero que tengas suerte en tu examen y vamos a comenzar con este video de estudio. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. ¿Qué hace la constitución? ¿Establece el gobierno? ¿Define el gobierno? ¿Y protege los derechos básicos de los ciudadanos norteamericanos? Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la constitución y una adición a la constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas de la constitución? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? La declaración de independencia anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña y dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos de la declaración de independencia? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿El gobierno debe obedecer la ley? ¿Nombre una rama o parte del gobierno? Congreso Poder Legislativo Presidente Poder Ejecutivo Los Tribunales Poder Judicial ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y Contrapesos Separación de Poderes ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso El Senado El Senado Y la Cámara de Representantes La Legislatura Nacional De los Estados Unidos ¿Cuáles son las dos partes Que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? De 6 años Nombre Uno de los senadores actuales del Estado donde usted vive Aquí Las respuestas variarán Tienes que aprenderte el nombre De uno de los senadores de tu Estado ¿Cuántos miembros votantes Tiene la Cámara de Representantes 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De dos años. De el nombre de su representante a nivel nacional. Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre de un congresista de tu estado. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. O debido a que algunos estados tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente de los Estados Unidos? De cuatro años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mike Pence Si el presidente ya no puede cumplir con sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente El vicepresidente Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente El presidente ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura Secretario de Comercio Secretario de Defensa Secretario de Educación Usted debe aprenderse solamente dos ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Explica las leyes Y resuelve disputas Desacuerdos ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? Nueve jueces ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Robert O puede decir John G. Robert Union De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Declarar la guerra Crear un ejército Y suscribir tratados Trate de aprenderse uno solo De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer protección Policía Proveer seguridad Cuerpos de bomberos Conceder licencias de conducir Apréndete solamente una ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Aquí las respuestas variarán Debes aprenderte el nombre del gobernador de tu estado ¿Cuál es la capital de su estado? Aquí las respuestas variarán Debes aprenderte el nombre de la capital de tu estado ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido republicano ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Paul Ryan Existen cuatro enmiendas a la Constitución ¿Sobre quién puede votar? Describa una de ellas Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar No se exige pagar un impuesto para votar Cualquier ciudadano puede votar Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar Debes aprenderte solamente una de estas enmiendas a la Constitución Cuál es una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos de los Estados Unidos Prestar servicio en un jurado Y votar en una elección federal ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Y postularse a un cargo político federal ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión Libertad de la palabra Libertad de reunión Libertad para peticionar al gobierno El derecho a aportar armas Debes aprenderte dos ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Player of Allegiance A los Estados Unidos A la bandera ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos Obedecer las leyes de los Estados Unidos Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos De ser necesario Debes aprenderte una de estas promesas ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuesto sobre los ingresos? El 15 de abril ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años Entre los 18 años y 26 años de edad ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad 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 política Libertad de religión Oportunidad económica Debes aprenderte solamente una ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios Americanos ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? ¿Africanos? Gente de África ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos El ejército británico se quedó en sus casas No tenían autodeterminación ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776 Habían 13 estados originales Nombre 3 Nueva Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nueva York Nueva Jersey Debes aprenderte 3 ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Los padres fundadores redactaron la Constitución Cuando fue escrita la Constitución En 1787 Los ensayos conocidos como los federalistas Respaldaron la Constitución Respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre 1 de los autores James James Madison Alexander Halminton John Jay Aprende el nombre de uno solo Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático americano El miembro mayor de la Convención Constitucional Primer Director General de Correos de los Estados Unidos ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luciana Mencione una guerra durante los años 1800 En la que peleó los Estados Unidos La guerra de 1812 La guerra entre México y los Estados Unidos La guerra civil La guerra hispanoamericana De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil La guerra entre los Estados Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Esclavitud Razones económicas Derecho de los Estados ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos Proclamación de la emancipación Salvó o preservó la unión Presidió los Estados Unidos durante la guerra civil ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos de la confederación ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer Luchó por los derechos civiles Mencione una guerra durante los años 1900 En la que peleó los Estados Unidos Primera guerra mundial La segunda guerra mundial La guerra de Corea La guerra de Vietnam La guerra del Golfo Pérsico ¿Quién era presidente durante la primera guerra mundial? Woodrow Wilson ¿Quién era el presidente durante la gran depresión y la segunda guerra mundial? Franklin Roosevelt ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la segunda guerra mundial? Contra Japón, Alemania e Italia Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? En la segunda guerra mundial Durante la guerra fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos norteamericanos ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos Mencione uno de los ríos más largos de los Estados Unidos Existen varias tribus Mencione uno de los ríos más largos de los Estados Unidos ¿Qué océanos están en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? De el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico Islas vígenes de los Estados Unidos Samoa Americana Islas marianas del norte Guam Apréndete solamente un territorio Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Nueva York Pensilvania Igual Apréndete un estado Mencione un estado que tiene frontera con México California California Arizona Nuevo México Texas ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? En el puerto de Nueva York O puedes decir En Liberty Island ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque representan las trece colonias originales Porque las franjas representan las trece colonias originales ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado Porque cada estrella representa un estado O puedes decir Porque hay cincuenta estados ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos El día de año nuevo El día de año nuevo El día de Martin Luther King El día de los presidentes El día de la recordación El día de la independencia ¡Apréndete dos! ¡Apréndete dos!